Hola que tal fanáticos y bienvenidos nuevamente a mi canal, que tal es a las amigas de él y hoy les traigo el nuevo capítulo del deco villano todo comienza con una persona correlando a otros diciendo que es una pena ya que realmente le gustaban mucho a los dos pero que todos ellos les vayan a aprender lo que se enfrentarán los seguidores por su parte los chicos están realmente muy asustados al chico le pide a su amiga que se deprisa y huya pero ella se rehúsa a irse si no se van juntos con el maleante le empezó una escena muy hermosa pero es un poco mala ya que para él la única forma de pagar su prisión es con sus propias vidas todo va a ser el fin para ellos mientras la chica piensa si así acaban las cosas en lo que pide que por favor alguien nos ayude el golpe se realiza por el sujeto se percata que algo anda mal y eso es porque el deco villano ha perecido y detuvo su golpe el deco villano dice que escuchó lo que dijo ella así que tendrá su petición ella por su parte se pregunta si es él mientras tanto el deco villano le dice al enemigo que las cosas eran malas para él a lo que el enemigo toma distancia ya que se percata que es realmente increíble y que nunca pensó que estaría por este lugar además que su presión que ejerce es un buen mayor de lo que nunca había sentido el deco villano le dice que él cometió el error al momento de usar ese rostro no es tanto su compañero le pregunta a su amigo si está bien él dice que sí pero él también se pregunta si es realmente él él es el autor de la era en el que todo el mundo habla ella responde que no sabe pero que puede sentir toda la ira y la tristeza que ha estado reprimiendo lo que vemos como ellos dos están a punto de comenzar a pelear acabando así este capítulo espero realmente que les haya gustado si así no te olvides dejar tu like comentar este video y suscribirte al canal si no te has suscrito cuídate mucho y nos vemos en hasta un nuevo video bye bye